¡Aquí se siente la presencia del Señor! Yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente, aquí se siente la presencia del Señor. Hoy aquí, aquí se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor. Enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret. ¡Arriba! Enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret. ¡Arriba! 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 Que se oiga la iglesia del Señor levantando sus manos así. Enamorado de Él, enamorado de Él, estoy enamorado de Él, estoy enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, no se merece el más lindo aplauso de esta tarde, Jesucristo nuestro Rey, Señor, salvador de nuestras vidas, le damos gloria a nuestro alzado Jesús, aleluya. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, hecho a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo, hecho a la mar. Hecho a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, los carros del paraón. ¿Saben qué? Mi padre es Dios. Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré Mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré Que yo al amar los carros del Faraón Me gozaré, me gozaré, en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré, en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, con alegres danzas Cantaré, me gozaré, cantaré, me gozaré Cantaré, me gozaré, dice, eres el poderoso de Israel Su voz se oirá, que no me tendrá Al poderoso de Israel, eres el poderoso de Israel Su voz se oirá, que no me tendrá Al poderoso de Israel Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Como dice, a ver El poderoso de Israel, es nuestra fuerza, fuerza, fuerza El poderoso de Israel, es nuestra fuerza, nuestra fuerza Se oye esa voz ahora Oh, 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 oh día y noche yo te alabaré y hoy cantemos y gocemonos con su pueblo danza nuestro rey con banderas y con jubilos día y noche yo te alabaré y hoy cantemos y gocemonos con su pueblo danza nuestro rey el ronso del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza el ronso del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza el ronso del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza el ronso del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza ¡A ver iglesia! ¡Arriba, arriba, arriba! Oh 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 ¡Ey! Canta iglesia Una alegría Él la llenará Dur, y su amor Echa fuera el temor Cambia el desierto El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. ¡Arriba, arriba en Santo Amado! ¡Vamos, que se oye a la iglesia! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba en Santo Amado! 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 Señor, te amamos y esta tarde queremos llenar tus tronos de nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra admiración, Señor, levantamos tu nombre bien en alto, te adoramos bendito Jesús, aleluya, aleluya. Mi puerta te abrí, mi vida te reuní, tu amor logró cambiar a alguien como yo, tu nombre mi canción, tu gloria mi pasión, no habrá jamás nadie como tú. Aquí estoy, como siempre, sabes que yo nací para adorarte. Yo nací para adorarte, yo nací para ti y para ti yo viviré. Amado amigo, sabes que yo nací para adorarte. Yo nací para adorarte, yo nací para ti y para ti yo viviré. Amado mío, yo nací para amarte a ti. Mi puerta te abrí, mi vida te rendí, tu amor logró cambiar a alguien como yo. Tu nombre mi canción, tu nombre mi canción, tu gloria mi pasión, y no habrá jamás nadie como tú. Aquí estoy, como siempre, ya me ves. Yo nací para adorarte, yo nací para adorarte. 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 Yo nací para orarte Yo nací para orarte Decirle a tu Señor otra vez Yo nací para orarte Yo nací para ti Y para ti yo viviré Amado mío Yo nací para amarte a ti Amarte a ti Adorarte Señor Yo vivo para ti Con todo mi ser te alabaré Dios, salta del Señor Yo nací para ti Yo nací para orarte Yo nací para orarte Yo nací para orarte No se merece el más lindo aplauso de adoración nuestro Señor Todo para ti Todo para ti Señor Todo para ti Aleluya 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 Para agradarle solo a Él. La iglesia dice hoy. Que se oiga otra vez. Dice. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entero del cielo. Lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Y hoy la iglesia dice. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Yo traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Aleluya por la eternidad. Por última vez que se oiga. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, nóvame en tu sangre, Señor, tuya por la eternidad. Decíselo con tus palabras Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Nos presentamos esta tarde Derramando nuestras almas a tus pies Señor Aquí estoy Decíselo esta tarde Úsame Señor Purifica este vaso Límpialo Y úsalo para tu gloria Aquí estoy Señor Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Diga conmigo estas palabras Esta tarde Señor Nos presentamos Delante de ti Con el anhelo De servirte Toma mi vida Límpiala Señor Y úsanos Se anima a decirlo fuerte Úsanos Aquí está tu iglesia Para servirte Señor Y cumplir el propósito Llenos De tu santo espíritu ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo celebran esta tarde Con alegría, con gozo? Aleluya 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 Pueden tomar sus asientos Continuando En este precioso Ambiente de adoración Estamos aprendiendo A honrar a Dios Con nuestros bienes Porque así dice La palabra del Señor Honra a Jehová Con tus bienes Y entonces Por la guía del Espíritu Santo Queremos Aprender día a día A Entrar más profundo En esto de la honra Saber tocar el corazón De nuestro Dios No solo con cánticos Con oraciones Con palabras Sino También trayendo Nuestra ofrenda Aplicando el concepto De primicia Es decir Poner a Dios Primero Y de todo aquello Que yo puedo tener Gracias a Dios Porque Él es el que nos prospera Nos bendice Él nos sustenta Alguien dice amén De todo ello Siempre Tomo Primero Para Dios Y vengo A honrarle Con todo mi corazón Así es la actitud Genuina A la hora De dar Y No solamente Presentar Una ofrenda Traer nuestros diezmos Y primicias Sino sobre todo Venir nosotros mismos Como una ofrenda Al Señor Aquí está mi vida Como decía el himno Que cantábamos recién Yo te entrego esta vida Para que sea tuya Para que la hice Para que honra El himno También uno Puede tener la revelación De parte de Dios De lo que es honrar a Dios Con toda tu vida Y eso hacemos ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que también Haremos en este instante Les quiero invitar A tomar su mejor ofrenda Preparar aquello Que han traído Para presentarle al Señor Y así honrar A nuestro Dios Y también invitamos A los que Congregan con nosotros A través de internet Están conectados Siempre allí El Señor Les bendiga Y queremos hacer Partíticos Para que también Ustedes Puedan hacer Llegar Y ofrenda Aquello que tú quieres Dar Para el Señor Y sembrar De esa manera En esta obra De Dios Que es Casa MSN Ahí están Las maneras Seguramente apareciendo En la pantalla Para que puedas Conocer Los modos electrónicos De también poder Ofrendar Y esmar Todo lo que tú quieres Darle al Señor Vamos a orar ¿Qué les parece? Quisiera que Esta tarde noche La oración Sea especial No solo presentando Nuestras ofrendas A nuestro Dios Sino también Soltando una palabra De bendición Para nuestros hogares Creyendo Que es Dios Quien prospera Y sostiene Nuestras casas ¿Alguien dice Amén a eso? Le invito a cerrar Sus ojos Inclinar su rostro Y ore conmigo Por favor Con fe Padre amado En el nombre De Jesús Aquí venimos Presentando Nuestras ofrendas Trayendo Nuestros diezmos Viniendo Señor Con las primicias Para honrar Tu nombre Porque te amamos Y amamos Tu obra Y nos da Tanto gozo Ser De los que dan Recibe Nuestra ofrenda Señor Y te damos Gracias Por el privilegio De dar Y en el nombre Poderoso De Jesús Soltamos También En esta hora Una palabra De bendición Si En el nombre De Jesús Bendecimos Nuestros hogares Proclamamos La bendición Del Señor En nuestras casas Las economías De cada uno De tus hijos Las finanzas De cada familia Señor Que está Aquí representada En el nombre De Jesús Sea bendecida Camine Con cielos Abiertos Viva Milagros Financieros Pueda ver La mano De Dios Sosteniéndola Aún de maneras Sobrenaturales Hemos de comprobar La omnipotencia De Dios Aunque en el mundo Se presente En crisis Haya colapsos A sus hijos Dios Los sustentará Veremos Veremos A internet A internet También Por favor Demos a Dios Con gozo Con alegría Que es la manera De ofrendar Mientras estamos Entregando nuestras ofrendas Nuestros diezmos No deje de adorar A nuestro Dios Esta tarde Este cántico dice A su majestad Alzo mis manos Señor te alabo Te adoro y te amo Aleluya Aleluya A su majestad Alzo mis manos Alzo mis manos Señor te alabo Te adoro y te amo Aleluya ¿Qué tal si le ofrendamos El más lindo aplauso De esta tarde A nuestro Señor? Gracias Aleluya Gloria a Dios Amén Quiero invitarles A abrir nuestras Biblias En segunda de Timoteo Capítulo 3 Y vamos a iniciar Leyendo El versículo 16 Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Yo voy a leer Inicialmente La versión PDT Es Palabra de Dios Para todos Y dice así La palabra del Señor Toda la escritura Es un mensaje Enviado por Dios Y es útil Para enseñar Reprender Corregir Y mostrar A la gente Cómo vivir De la manera Que Dios Manda Mire esa última frase Dice Y mostrar A la gente Cómo vivir De la manera Que Dios Manda Venimos hablando Este fin de semana Acerca de Lo urgente Necesario E importante Que es Que cambiemos Nuestro estilo De vida No nos dejemos Atrapar Por el estilo Por el estilo Moderno Que el mundo Le instaló A la gente Un estilo De vida Donde la gente Vive con Ansiedad Estresada Nerviosa Expuesta A enfermarse Todo el tiempo Preocupada En una vorágine Que no para Viene el Señor Y nos dice No es ahí Donde tienen que estar Mis hijos Tiene que haber Una decisión De salirme Del sistema Del mundo Y vivir De otra manera Y mire que interesante Como dice acá El verso 16 Toda la escritura Está hablando De la palabra De Dios La Biblia Es un mensaje Enviado Por Dios Y es útil Para enseñar Reprender Corregir Y mire como dice Vamos a subrayarlo Mostrar a la gente Cómo vivir De la manera Que Dios Manda Y esto es Amados Palabra de Dios Acompáñenme a orar Papito Dios Yo quisiera Rogarte En este momento Que nos concedas Otra vez Una palabra Apostólica Profética Evangelística Pastoral Y magistral Danos por favor Un espíritu De revelación Para que la palabra Nos sea revelada Que nos abras Los ojos Con tu verdad Abrimos el corazón Queremos Recibir tu palabra Señor Y lo hacemos Con gozo Con alegría Con expectativa Deseosos De tener Más de ti Y proclamamos En el nombre De Jesús Que cada palabra Que sale de tu boca No vuelve vacía Mas cumple Su propósito En nosotros En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Esta última frase Del verso 16 Nos dice Que la escritura La palabra De Dios Es útil También Para mostrarnos Cómo vivir De la manera Que Dios Manda De eso Venimos aprendiendo Pero yo quisiera Invitarle A que usted vea En qué contexto Se suelta Esta frase Aquí se nos está Diciendo una verdad Que La manera El estilo De vida Que usted y yo Como hijos de Dios Deberíamos tener Lo debe marcar La palabra De Dios Ahí está La forma En que nosotros Tenemos que desarrollar Nuestra vida Cotidiana En qué contexto Se nos dice esto Quiero mostrarles Invitándoles A ver Este capítulo 3 De segunda de Timoteo Desde el verso 1 Mire que interesante Lo que dice La palabra de Dios Recuerda Que en los últimos días Llegarán Tiempos Difíciles Llegarán Tiempos Difíciles Verso 2 La gente Se volverá Egoísta Amante Del dinero Fanfarrona Y orgullosa Se insultarán Unos a otros No obedecerán A sus padres No darán Ni las gracias Serán mundanos No sentirán Afecto Por los demás Ni estarán Dispuestos A perdonarlos Hablarán Con maldad Estarán Fuera de control Serán crueles Serán crueles Y odiarán El bien En esos mismos días La gente Traicionará A sus amigos Mire esto Actuará Sin pensar Se enorgullecerá De lo que sabe Y en vez de amar A Dios Amará Los placeres Parecerán Ser muy Religiosos Pero con su Manera De vivir Atención Otra vez Aparece El concepto Lo podríamos Subrayar Ahí en la Transmisión También Dice Parecen ser Muy religiosos Pero con su Manera De vivir Demostrarán Que en realidad Rechazan Servir a Dios Y le aconseja El apóstol Pablo A Timoteo No te metas Con esta Gente Y esto es Palabra de Dios Ahora quisiera Completar la lectura Mostrándoles También El versículo 12 Dice Pues todo el que Pertenezca A Jesucristo Y quiera Vivir Dedicado A Dios Será Perseguido Pablo Aquí está Hablando Del futuro Lo que Él veía Que iba A suceder En los días Postreros Esos días Postreros Son los que Nos toca Vivir Hoy a nosotros Y realmente Esto se Cumple Los que Quieran Vivir Dedicados A Dios Son Perseguidos Pero Dice el Verso 13 Y quiero Que lo Lea conmigo Dice Los perversos Y los Engañadores Irán De mal En peor Engañarán Y serán Engañados Pero tú Sigue Practicando Las enseñanzas Que has Aprendido Sabes Que son Ciertas Porque Conoces A quienes Te las Enseñaron Desde niño Conoces Las sagradas Escrituras Que te Pueden Hacer Sabio Esa Sabiduría Te lleva A la salvación A través De la fe En Jesucristo Y ahí es Donde viene Lo que Leímos Al principio Toda La Escritura Es un Mensaje Enviado Por Dios Es útil Para enseñar Reprender Corregir Y Mostrar A la Gente Cómo Vivir De la Manera Que Dios Manda Amén Lo primero Que Quisiera Mencionar Es que Nosotros Tenemos que Comprender Que esto Que Pablo Veía De cara Al futuro Para nosotros Ya no es Futuro Sino una Realidad Actual De alguna Manera El apóstol Estaba Profetizando Lo que Hoy Estamos Viviendo Nosotros Estos Son Los Días Postreros Diga Conmigo Y Dice La Biblia Que Los Tiempos Se Pondrán Difíciles Bueno Lo Estamos Viendo Es Una Realidad Absolutamente Evidente Y Cada Vez Se Va A Ir Poniendo Peor Pero Aquí Pablo No Se Detiene A Hablar Sobre Los Sucesos En Los Diferentes Escenarios Que Uno Puede Mirar Para Las Profecías Bíblicas O Para Considerar Las Señales Profetizadas En Las Escrituras De Eso Ya Otros Se Encargaron Incluso El mismo Jesús Habló De Estas Cuestiones Usted Recuerda Que Nosotros Estudiamos En La Iglesia Los Escenarios Que Hay Que Estar Observando Como El Mundo El Mundo Como Sistema Otro Escenario Como La Tierra El Planeta Los Cielos Porque También Las Señales Son En Los Cielos Como En La Tierra Otro Escenario Es La Iglesia Hay Características Que Profetiza La Biblia Que Dice Que Tendrá La Iglesia Del Tiempo Final Y Una De Las Más Fuertes Es Que Una Gran Mayoría De Ella Caerá En La Apostasía Generalizada Eso Lo Estamos Viendo Otro Escenario Para Observar Es Babilonia El Sistema De Tinieblas Que Opera En El Mundo Y Estamos Viendo Como La Maldad Del Pecado Va Creciendo De Un Modo Tremendo Otro Escenario Muy Importante Es Israel Nación Como Si Fuera Un Reloj De Dios Que Nos Va Mostrando Que Tan Cerca Estamos Del Cumplimiento Del Final Otro Escenario Es La Familia Porque Hay Mucha Profecía Bíblica Destinada A Lo Que Podríamos Llamar Un Avivamiento Familiar Bueno En fin Diferentes Escenarios Que Hemos Ya Estudiado Y Que Hay Que Estar Observando Y Ahí Vas A Encontrar Cómo Se Van Cumpliendo Las Profecías Bíblicas Pero Pero Lo Lo Interesante Es Que Pablo Habla De Otra Cuestión Que No Tiene Que Ver Con Sucesos O Eventos O Estos Escenarios Aunque De Algún Modo Si Está Todo Relacionado Pero Él Apunta Más Que Nada A Cómo Va A Ser La Gente Mira Esa Va A Ser Otra Señal La Gente Va A Entrar En Una Degeneración Va A Experimentar Una Especie De Involución Por Supuesto Siempre Habrá Excepciones Pero En General Esto Es Lo Que Va A Ocurrir Con Las Personas En El Mundo Cuando Llegue Los Últimos Días Y Por Eso Los Tiempos Se Pondrán Muy Difíciles Amén De Los Terremotos De Los Cambios Bruscos De Clima De Guerras Y Rumores De Guerra De Colapsos Económicos De Virus Plagas Enfermedades Y Muerte Amén De Cuestiones Que Incluso Puedan Tener Que Ver Con Los Cielos Y Cosas Que Caen A La Tierra Desde Afuera Amén De Los Demonios Y Entidades Espirituales Que Están Llegando Y Que Se Están Soltando Cuantas Cosas Que Como Iglesia Hemos Estudiado Pero Hay otra Cuestión Que Vas a Tener Que Observar Y Y Que La Gente Va Entrar A Una Involución Tremenda Y Mire Yo Quisiera Que Por Favor Una Vez Más Mire Conmigo Como Lo Va Describiendo El Apóstol Pablo En Este Pasaje Bíblico Dice Desde El Verso Dos La Gente Se Volverá Egoísta Amante Del Dinero Fanfarrona Orgullosa Se Insultarán Unos A Otros No Obedecerán A Sus Padres No Darán Ni Las Gracias Serán Mundanos No Sentirán Afecto Por Los Demás Ni Estarán Dispuestos A Perdonar Hablarán Con Maldad Estarán Fuera De Control Serán Crueles Odiarán El Bien En Esos Días La Gente Traicionará A Sus Amigos Actuará Sin Pensar Se En Perdón Enorgullecerá De Lo Que Sabe Y En Vez De Amar A Dios Amará Los Placeres Dice Parecerán Muy Religiosos Pero Con Su Manera De Vivir Demostrarán Que En Realidad Rechazan Servir A Dios En Otras Versiones Dice A Toda Esta Clase De Gente Evítalos Aquí Esta Traducción Dice No Te Metas Con Esa Gente Quiere Decir Que Una De Las Cosas Que Se Tiene Que Dar En Este Tiempo Final Es Definición En En Grupo Voy A Estar De Que Clase De Personas Voy A Ser Parte Hermanos Por Favor Atiendan Esto Definición En Los Últimos Tiempo Algo Que La Iglesia Tendrá Que Hacer Es Definirse Y Ya No Podremos Coquetear Con Los Grises Tendrá Que Haber Una Decisión O Por Blanco O Por Negro O Por Frío O Por Caliente Mas Tibio No Dice La Biblia Y Claramente Pablo Como Un Padre Espiritual Describiéndole Todo Esto Que Acabamos De Leer Le Está Mostrando A Timoteo Que No Es Esa La Forma De Vida Que Nosotros Debemos Desarrollar De Alguna Manera Le Está Diciendo Tú Tienes Que Vivir De Un Modo Distinto Y Es Lo Que Hoy El Señor Nos Está Diciendo A Todos Nosotros Tú Tienes Que Desarrollar Un Estilo De Vida En Lo Cotidiano No Solo En El Rato Que Venimos A La Reunión A Hacerle Culto A Dios Sino En La Diaria Tu Forma De Vivir Tiene Que Marcar Una Rotunda Diferencia Con Esa Clase De Vida Y De Gente No Tengo Nada Que Ver Evítalos Dice Una Traducción Más Lo Leímos Hace Un Ratito Le Dice A Timoteo Aférrate A La Enseñanza Aférrate A La Palabra Le Dice Lo Acabamos De Leer Tú Conoces Las Escrituras Desde Niño Y No Solo Sabes Que Es Verdad Por La Palabra En Sí Sino Que También Por Aquellos Que Te La Enseñaron Según Algunos Estudios O Mejor Dicho Algunos Estudiosos Dicen Que Timoteo Fue Primeramente Enseñado En El Evangelio Por Su Madre Y Por Su Abuela Entonces Él En La Diaria En Lo Cotidiano Cómo Vivían Las Personas Que Le Enseñaban A Él La Palabra De Dios No Todos Tienen Esa Posibilidad Hay Gente Que Se Congrega En Algún Lugar Y Ahí Aparece El Predicador El Ministro El Pastor Y Solo En El Rato De La Reunión Lo Ve Y Escucha La Palabra Pero Tal Vez No Tiene La Posibilidad De Conocer Más Profundo A Esa Persona Solo La Ve En El Escenario En El Púlpito No Sabe Cómo Es En Su Intimidad Pero En Este Caso Timoteo Convivía Con Quienes Le Enseñaron La Palabra Desde Niño Era Su Madre Y Su Abuela Y Él Pudo Ver La Palabra De Dios En La Vida De Su Mamá Y De Su Abuelita Preste Atención A Esto Porque Ahí Está Incluido También Avivamiento Familiar Restauración De Los Hogares Lo Que Venimos Hablando Anteriormente Mire Cómo Todo Se Conecta Con Todo Preste Atención Por Favor Él Aprendió El Evangelio Más Que Con Lecciones Dadas Oralmente O Con Un Pizarrón O Con Figuritas Sobre Todo Lo Aprendió Con El Ejemplo Estas Mujeres Vivían El Evangelio Y Así Lo Aprendió Timoteo Y Ahora Resulta Que Termina Siendo Un Hijo Espiritual Del Apóstol Pablo Perito Arquitecto De La Iglesia Está En Un Nivel Alto Hermanos Pertenece A Una Casta A Una Jerarquía Especial Entonces Quiere Decir Que El Trabajito De La Mamá Y De La Abuela Fue Bastante Bueno Como Para Que Timoteo Llegue A Ser Buena Madera Buena Tela Con La Trabajar Alguien Como El Apóstol Pablo No Estaba Para Andar Perdiendo Tiempo Más 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 Timoteo Encontró Un Disípulo Y Un Hijo Espiritual Maravilloso Con El Cual Trabajar Para Formarlo Como Ministro De Dios Quiero Volver A la Carga Con Esto La Abuelita Y La Mamita De Timoteo Hicieron Un Gran Trabajo Hay Que Reconocerlo Hay Que Felicitarlo Y Pablo Lo Menciona Eso Que Aprendiste Desde Niño No Solo Porque Te Lo Decían Sino Porque Te Lo Mostraban Con Su Ejemplo Esa Palabra Esa Enseñanza Las Sagradas Escrituras Que Tú Conoces Desde Chiquito A Eso Debes Aferrarte En El Tiempo Final Amados Hermanos Lo Que Va A Marcar La Diferencia Rotundamente En Este Tiempo Es La Palabra La Cosa No Pasa Por La Música Ni Por El Lujo Del Lugar Donde Una Congregación Se Reúna La Cosa No Pasa Por La Organización Que Tenga La Institución Religiosa A La Que Perteneces Por Lo Grande Y Bella Que Sea La Arquitectura De Ese Templo O Esa Catedral La Cosa No Pasa Por Cuán Bien Manejen Las Redes Sociales El Equipo Ministerial Al Que Pertenece La Cosa No Pasa Por Cómo Se Vistan Por La Puesta Que Tengan En En El Escenario En El Púlpito La Cosa No Pasa Amados Hermanos Por Lo Que Ministren O Presenten A la Hora De Una Supuesta Ministración Ya Sea Cantando Ya Sea Predicando No Pasa Por Cuanto Zapatee El Predicador Los Jowman Que Sea O La Manera En Que Se Intente Dar El Mensaje Hay Mucha Gente Que Puede Ser Genios En La Comunicación Carismáticos En La Exposición Con Talentos Y Dones Extraordinarios En La Música En La Apuesta Pero No Está Ahí La Clave Dios Nos Está Hablando Claro Y Hoy Recibimos El Mensaje Cuantos Dicen Amén A Eso La Clave Es La Palabra De Dios La Palabra De Dios La Palabra De Dios La Palabra De Dios Alguien Celebra Esta Noche La Palabra De Dios Alguien Le Da Gracias Al Señor Por La Palabra De Dios Alguien Abre Su Corazón A La Palabra De Dios Cuantos Son Amantes De La Palabra De Dios La Palabra De Dios La Palabra Eterna De Dios La Palabra Creativa De Dios La Palabra Poderosa De Dios El Pan Que Descendió Del Cielo Para Alimentarnos Y Darnos Vida Pues No Vivirá El Hombre Solamente De Pan Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Celebramos Festejamos La Bendita La Gloriosa Y Poderosa Palabra De Dios Amén Amén Lo Otro También Está Bueno No Lo Descartamos En Absoluto Está Lindo También Tener Buena Puesta Toda La Belleza Externa Que Se Pueda Presentar No Está Mal Buena Música Y Si Hay Carisma Y Dones Y Talento Enhorabuena Pero No Está Ahí La Clave Por Favor Iglesia Y Los Que Están Conectados También En Casa Con Nosotros Por Favor Levanten Su Mano Estamos Ministrando Juntos Esta Noche Algo De Dios Se Está Soltando Y Diga Conmigo En El Nombre De Jesús Proclamamos Que La Clave Para Este Tiempo Lo Que Va A Marcar La Diferencia Es La Palabra De Dios Mueva Esos Brazos Y Diga Estoy Decidido Estoy Determinado A Vivir Según La Palabra De Dios Diga Conmigo He Tomado La Decisión De Llevar Adelante Una Forma De Vida Que Muestra La Palabra De Dios Cuantos Aman Su Palabra Dicen Amén Dice La Biblia En El Salmo Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A Mi Camino Quiere Decir Que En Este Tramo Final De La Iglesia Antes De La Venida Del Señor Más Que Nunca Tenemos Que Tener Bien Iluminado El Camino Porque Ciertamente Tinieblas Cubrirán La Tierra Porque Hermano No lo Duden Y por Un Instante Que Babilonia Ya ha Soltado Y Seguirá Soltando Confusión Y Mezcla En Abundancia Con El Objetivo De Contaminar De Pervertir De Engañar Ahí Lo Hemos Leído Dice Van A Ir De Mal En Peor Así Como A La Iglesia Se Le Dice Que Va De Gloria En Gloria A Estos Agentes Funcionales Al Sistema Al Sistema Se Les Dice Que Ellos Van A Ir De Mal En Peor Cada Vez Van A Profundizar Más Las Tinieblas Y Entonces Babilonia Está Operando Para Que La Gente Pierda La Brújula No Tenga Dirección Incluyendo Los Creyentes Se Llenen De Confusión Sean Engañados La Biblia Dice Que Aún Esa Esa Una De Las Señales Del Tiempo Final Donde Aún A Los Escogidos Se Intentará Engañar Confundir Contaminar Entonces En Este Tramo Final Más Que Nunca Necesito La Lámpara A Mis Pies La Luz Para Mi Camino Y La Biblia Dice Que Eso Es La Palabra De Dios Vamos Diga Conmigo Lo Que Marca La Diferencia Es La Palabra De Dios Y Mire Como Dice Ahí Usted Me Va A Ayudar A Ministrar Le Voy A Pedir Esa Ayuda Versículo 16 Lo Vamos A Leer Una Vez Más Teniendo Esta Versión PDT Palabra De Dios Para Todos Ahí Los Que Están Conectados Lo Pueden Ver Lo Ponemos En Pantalla Ahora Aquí También Presenciales Lo Podemos Ver Mire que Nueva Forma De Llamar A La Gente Presenciales Como Andan Buenas Noches Juntos Leemos Como Dice Toda La Escritura Corregir Y Mostrar A La Gente Amén Cómo Vivir De La Manera Que Dios Manda Entonces Aquí Ya Tenemos Que Empezar A Soltar Primeramente Un Mensaje Claro A Los Que Ya Conocen Al Señor Y Decirles Si Donde Te Estás Congregando La Palabra Que Se Da No Es Auténtica Más Bien Está Como Diluida Como Si Te Ofrecieran Una Versión Diet Light De La Palabra Como Si Te La Moldaran Para Que Incluso El Mundo No Se Incomode Demasiado Si Donde Te Congregas No Fluye Palabra Poderosa De Dios No Te Están Preparando Para El Arrebatamiento De La Iglesia No Están Dándote Las Instrucciones Las Enseñanzas Que Vienen Con El Espíritu Santo Para Formar A La Iglesia Hasta Llegar Al Nivel De Ser Sin Mancha Ni Arrugas Una Iglesia Gloriosa La Cual Cristo Mismo Presentará Para Que Sea Su Esposa Si No Te Están Confrontando Con El Pecado Mostrándote La Verdad Si No Fluye Revelación De Dios No Revelación Que Es Mirar En Google Algo Y Después Venir Y Repetirlo En Una Congregación No Revelación De Plástico No Repeticiones Vanas De Frases O Cosas Que Escuché Por Ahí No Estoy Hablando De Que Sea Un Lugar Donde Fluya Verdaderamente La Palabra De Dios Y Como Bien Le Dijo Pablo A Timoteo No Solo Considerar La Palabra Que Te Dan Sino Quienes Te La Están Dando Porque Cualquiera Hoy Puede Meterse En Google Aprenderse Memoria Algunas Frases Y Más O Menos Esbozar Si Quiera Hacer Unos Garabatos De Lo Que Podría Hacer Una Prédica Pero Otra Cosa Es Cuando Toma La Palabra Un Hombre Una Mujer Verdadera De Dios Y Lo Que Va A Decir Lo Que Va Soltar Es Algo Vivido Es Algo Que Pasa Por Su Cuerpo Por Su Alma Por Su Espíritu Fluye Como Una Fuente Es Que Se Trata De Un Verdadero Ministro De Dios Si En La Iglesia Donde Te Congregas No Hay Eso Está Escaseando La Palabra No Están Diciendo La Verdad De Dios Y Hasta El Predicador Está Sin Fuerza Sin Poder No Hay Palabra Poderosa Fluyendo Para Ti Yo Tengo Que Decirte Que El Tiempo Apremia Y Que Estamos En Momentos Donde Tomarse Ya Pues No Hay Tiempo Que Perder No Queda Mucho Más Esto Urge Tendrás Que Tomar La Decisión De Ver Si Por Perezoso Por Cómodo Por Cariño Almático O Quien Sabe Por Que Razón Te Quedarás Allí Aún Sabiendo Que No Estás Siendo Alimentado O Te Levantarás Como Un Hijo Verdadero De Dios Por Ti Y Por Tu Familia Y Buscarás Los Pastos Frescos Que El Buen Pastor Está Dándole A Sus Ovejas Preparándolas Para Este Tiempo Final Pues Déjenme Decirles Que Sin Tener Ese Alimento Sin Tener Esa Fortaleza Que Nos Da La Palabra Sin La Revelación Sin La Luz De La Palabra De Dios Será Prácticamente Imposible Que Llegues A La Meta En Este Tramo Final De La Iglesia Podrán Salpicarte En Alguna U Otra Área Te Entrará O Podría Entrar Un Espíritu De Confusión Falsas Doctrinas Espíritus Demoníacos Que Vienen A Mezclar A Pervertir A Confundir Aún A los Escogidos Pero Señoras Y Señores Los Que Tienen Palabra Vamos Aquí Debe Haber Gente Levantando Esa Mano Los Que Tienen Palabra Alguien Diga Gloria a Dios Los Que Tienen Palabra Alguien Diga Aleluya Ahí En Casa También Levanten Su Mano Los Que Tienen Palabra De Dios Los Que Han Sabido Seguir Al Buen Pastor Y Comer Los Pastos Frescos Y Beber De La Fuente De Vida Los Que Tienen Revelación Los Que Están Buscando Del Señor Los Que Se Meten En Las Sagradas Escrituras Amando La Palabra Pidiéndole A Dios Guíame Señor En Cada Paso De Mi Vida Alguien Dice Amén Que Lindo Que Se Te Rebele La Importancia De La Palabra De Dios A Veces Escucho A Algunos Hablar Con Cierto Nivel De Menosprecio Hacia La Palabra De Dios Mostrándose O Queriendo Mostrarse Como Gente Que Incluso Está Más Allá De La Palabra Y Quizá Debido A que Se Aferran A Experiencias Quizá Yo Le Diría Esotéricas Es Que Yo Conocí La Unción El Poder No Sabés Lo Que Yo Palpé Y Cuántos Que Quizá Han Vivido Cosas Extraordinarias A nivel Espiritual Pero Uno También Las Ha Vivido Al Menos En mi Caso Dios Me Ha Permitido En su Misericordia Vivir Cosas Incluso Difíciles De Explicar O De Hablarla Con Cualquiera Por Por Intenso Por Lo Profundo Por Lo Playero Lo Tremendo Que Ha Sido He Visto Cosas Impresionantes En cuanto A Lo Que Es Manifestaciones De Dios Función Gloria Experiencias Y Es Es Hermoso Es Maravilloso Si Cuando Se Manifiesta El Poder De Dios Que Glorioso Si Pero Eso No Invalida No Pone En un Lugar Menor A La Palabra Todo Lo Contrario Van De La Mano Y Al Final Lo Que Realmente Me Va A Ayudar A No Caer En Confusión Y Estar En El Camino Correcto Es La Palabra Y No Tanto Las Experiencias O Manifestaciones Porque De hecho Babilonia Se Está Preparando Para Presentarse De Esa Manera Con Señales Con Milagros Con Expresiones De Poder Si Usted Quiere Llamarlo Así Moisés Cuando Arroja Su Vara Y Se Convierte En Serpiente Dice La Biblia Que Los Brujos De Faraón Con Sus Varas Hicieron Lo Mismo Y Más Allá De Que Por Supuesto La Vara De Moisés Se Terminó Tragando A Las Otras Porque Siempre 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 El Poder De Dios Es Mayor Pero El Punto Al Que Voy Es Que Babilonia O El Sistema De Tinieblas También Puede Imitar Manifestaciones Cuestiones Que Tienen Que Tienen Con Lo Espiritual Experiencias Entonces Quien No Esté Avesado Por La Palabra Quien No Esté Entrenado Por La Palabra Con Profundo Conocimiento Puesto Que Dios Le Da Revelación Puede Llegar A Confundirse La Biblia Lo Dice Que Aún A Los Escogidos Se Tratará De Engañar Que Es Lo Que Nos Va A Ayudar Entonces En Este Tiempo Final De Tanta Confusión Fuerte Iglesia Conmigo Palabra De Dios Amén Cielo Y Tierra Pasarán Pero La Palabra De Dios No Pasará Usted Ve Que Las Cosas Van Cambiando Y Van Pasando Se Seca La Flor Pasa La Hierba Los Climas Las Temporadas Las Modas Todo Pasa Todo Concluye Al Fin Nada Puede Escapar Todo Tiene Un Final Todo Termina Dice Esa Canción Que Usted Conoce Pero La Biblia Dice Que Eso Puede Ser Verdad Para Las Cosas Del Mundo Pero La Palabra De Dios Permanece Para Siempre Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Y Hermanos Cristo Es La Palabra Cristo Es La Palabra Así Que Esa Palabra Que Es Eterna Permanece Todo Lo Demás Podrá Caer Su Palabra Permanecerá Vamos Diga Conmigo Este Es El Tiempo De Cambiar El Estilo De Vida Aferrándome A La Palabra Yo Le Voy A Invitar Aquí Una Vez Más Le De Una Ofrenda De Aplausos Al Señor Agradeciendo Su Palabra Celebrando Su Palabra Gloria A Dios Por la Bendita Palabra Del Señor Amén Amén Gloria A Dios Aleluya Me Emociona Si No Tengo Vergüenza No Me Avergüenza El Evangelio Me Gusta Saber Que Puedo Ser Amante De La Palabra Quiero Ser Alguien Que Aprende Cada Día Más De La Palabra Amo A Cristo Amo Su Venida Y Amo La Palabra De Dios Vamos Arriba Esos Brazos Iglesia Ministre Conmigo Esta Noche Declare En El Nombre De Jesús En Medio De Los Tiempos Difíciles Yo Me Aferro A La Palabra Allí Esta Todo Lo Necesario Para Ser Enseñado Para Ser Corregido Para Ser Formado Ahí En La Palabra Me Muestran Como Vivir De La Manera Que Agrada A Dios Mueva Esos Brazos Y Declare Todo Pasará Finalmente Todo Terminará Pero La Palabra De Dios Grite La Palabra De Dios Permanece Para Siempre Amén Amén Y Amén Gloria A Dios Aleluya Aleluya Y Ahora Reciba Esa Impartición Del Espíritu Santo Que Nos Lleva A Ser Esos Valientes Que Tienen Espada Sobre Sus Muslos Es La Espada Del Espíritu Es La Palabra De Dios Por Lo Cuál No Temeremos A Los Terrores De La No Temeré Mal Alguno Porque Mi Dios Está Conmigo Su Vara Su Callado Me Palabra Me Da Vida Si Cuando Él Me Habla Se Ilumina Mi Caminar No Tengo Temor Se Disipan Las Dudas Sé En Quien He Creído Sé A Donde Voy La Palabra De Dios La Palabra Eterna De Dios Está Fluyendo En Mí Alguien Grite Gloria a Dios Alguien Diga Aleluya En Este Aplauso Alabamos Exaltamos A Nuestro Dios Y Te Agradecemos Señor Por La Palabra Sigue Derramando Más 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 De Tu Palabra Que Fluye En Esta Casa El Espíritu Y La Palabra Levanta Hombres Y Mujeres Que Manejen La Espada De La Palabra Que Salgan De Aquí Siervos Y Siervas Llevando La Palabra De Dios Al Norte Al Sur Al Este Y Al Toda La Escritura Es Útil Es Palabra De Dios Es Espada Del Espíritu Es Martillo Es Agua Es Poder Es Poder Es Poder Predica La Palabra Predica La Palabra Predica La Palabra La Palabra Tiene Poder En Si Misma O 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 Tiene Poder En Si Misma No Tienes Que Inventarte Frases Rimbombantes No Tienes Que Aparentar Ser Elocuente Solo Predica La Palabra La Palabra La Palabra Arrica Sanarabra Sanalo Vamos Iglesia Algo De Dios Se Ha Soltado Aquí Amén Amén Gloria a Dios Segui orando Por favor Todos Todos En Casa También Le invito A Poner Sus Manos Con Las Palmas Hacia Arriba Como Quien Espera Recibir Al Pedile Ahora Yo Siento En Mi Espíritu Que Es El Momento Propicio Pedile A Dios Señor Tócame Y Revelame Tu Palabra Concédeme Tener Revelación De La Palabra Yo Quiero Conocer Más De Ti Yo Quiero Tener Esa Sabiduría Señor La Sabiduría Que Atraviesa Las Edades Que Juega Con La Eternidad Y Que De Tanta Grandeza Puede También Meterse En Lo Más Minúsculo Como Puede Ser Este Humilde Corazón Esta Pequeñamente Y Abrirme Los Portales Hacia Las Más Gloriosas Y Profundas Verdades De Dios Concédeme Ser Ser De Esos Valientes En El Tiempo Final Que Tienen Espada Sobre Sus Muslos La Espada Del Espíritu La Palabra De Dios Ora Ora Y Clámale A Dios Como Hizo Daniel Que Clamó 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 Por Revelación Es Que Si a Él No Le Revelaban Al Otro Día A La Mañana Lo Iban A Matar A Él Y a Sus Amigos Toda Esa Noche Estuvo Clamando Revelame Revelame Muéstrame Háblame Señor Así Tiene Que Clamar La Iglesia Hoy Pues Escrito Está Clama A Mí Y Yo Te Responderé Y Te Enseñaré Te Mostraré Cosas Grandes Y Ocultas Que Hasta Hoy No Conocías Clama Por Esa Revelación Pídele Señor Dame Tu Palabra Háblame Con Tu Palabra Minístrame Con Tu Palabra Ilumíname Señor Con Tu Palabra Forma Forma Mi Vida Por El Espíritu Y La Palabra El Espíritu Y La Palabra El Espíritu Y La Palabra Siga Siga orando Algo De Dios Hermoso Y Poderoso Está Fluyendo Aquí Gloria A Dios Gracias Señor Por La Palabra Siga Orando Y Reconocer Delante De Dios Tu Necesidad De La Palabra A veces Aún Los Creyentes Son Obnubilados Por Reflexiones Por Pensamientos Por Frases De Humanos De Filósofos De Pensadores Lo Cuál Puede Ser Muy Bonito Pero Nunca Llega Al Nivel De Lo Que Es La Palabra De Dios Pídele Esta Noche Señor Yo Quiero Tu Palabra Incluso Si hay Un Atrevido Acá Si Hay Una Atrevida En El Buen Sentido Pídale Señor Úsame Para Llevar Tu Palabra Acá Estoy Señor Dispuesto A Ser Un Instrumento Para Que Tu Palabra Llegue A Los Rincones Más Lejanos De Este Planeta Y Si Hace Falta De Otros Planetas También Aleluya Aleluya Id Por Todo El Cosmos Y Predicad El Evangelio A Toda Criatura Aleluya Recién Estaba Recordándome Me vino A la mente Una canción Que me regaló El Señor Hace un tiempo Y que habla De esto De cuánto Amamos Deseamos Su Palabra Hace Mucho Tiempo Que no La canto No sé Si me voy A acordar De todo Pero Esperemos Que sí Y vamos A ver Si me Puedes Seguir Porque No recuerdo Haberte La Pasada Dice Háblame Señor No puedo Estar Sin Esa Palabra Que tienes Para A mí Te Quiero Oír Háblame Señor Mis Decisiones Y Mi Obrar Dependen De Tu Voluntad Dios Háblame Hoy Tu voz Me hace Revivir Tu voz Yo solo Quiero Oír Tu dulce Voz Señor Siempre Tu voz Alegra Mi ser Tu voz Voy a Obedecer Tu dulce Voz Señor Siempre Tu voz En mi Corazón Tu voz En mi Corazón Aleluya Tu voz En mi Corazón Tu voz En mi Corazón Tu voz En mi Corazón Tu voz Me hace Revivir Tu voz Solo Quiero Oír Tu dulce Tu dulce Voz Señor Siempre Tu voz Alegrar mi ser Tu voz Yo voy a obedecer Tu dulce Tu dulce Abundancia 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 de palabra Tócame hoy Minístranos aquí Concédenos Vivir Un avivamiento Por la palabra Por la palabra De Dios Que fluya Esa fuente De vida Lo anhelo Señor Es verdad Iglesia Cuantos levantan Ese aplauso Dando gracias Por esa abundancia Por esa abundancia Por ese derramamiento Si Amén Ese avivamiento Por la palabra Aplaude al Señor Y dile Yo quiero más 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 De Tu espíritu Y Tu palabra En mi Señor Aleluya Me aferro A Tu palabra Me abrazo A Tu palabra Señor En el nombre Poderoso De Jesús Alguien dice Amén Se acordará De esta canción Tal vez No podría Estar Ante Ti Escuchándote Hablar Sin llorar Como un niño Pasaría El tiempo Así Sin querer Nada más Nada más Tienes que escucharte Hablar Que escucharte No podría Estar Ante Ti Escuchándote Hablar Sin llorar Como un niño Pasaría El tiempo Así Sin querer Nada más Sin querer Sin querer Nada más No podría Estar Ante Ti Escuchándote Hablar Sin llorar Como un niño Como un niño Pasaría El tiempo Así Sin querer Nada más Nada más Que escucharte Hablar Gracias Gracias por la palabra Tu palabra Todo lo que Tú dices Es verdad Tus promesas Se cumplirán Alguien dice un fuerte Amén a eso Le invito a ponerse de pie Delante del Señor Y creyendo Y creyendo a su palabra Declare conmigo esta noche Si Dios es fiel Para cumplir Toda promesa Dada a mí Dios es fiel Dios es fiel Dilo iglesia Si Dios es fiel Para cumplir Toda palabra Dada a mí Dios es fiel Dios es fiel No moriré Hasta que Dios Cumpla en mí Todos los sueños Que el mismo Soñó Para mí Yo viviré En santidad Y adoración Pues es de él Solo de él Mi corazón Si Dios es fiel Vamos Si Dios es fiel Para cumplir Toda promesa Dada a mí Dios es fiel Mi Dios es fiel Declara iglesia Si Dios es fiel Para cumplir Toda palabra Para mí Dios es fiel Dios es fiel Levanta tu voz Dejala No moriré Hasta que Dios Cumpla en mí Todos los sueños Que el mismo Soñó Para mí Yo viviré En santidad Y adoración Pues es de él Y solo de él Mi corazón Levantando su mano Diga conmigo No moriré Hasta que Dios Cumpla en mí Todos los sueños Que el mismo Soñó Para mí Dile iglesia Yo viviré Yo viviré En santidad Y adoración Pues es de él Y solo de él Mi corazón Terminen conmigo así Dice Si Dios es fiel Para cumplir Toda palabra Nada en mí Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Para cumplir Toda promesa Gana a mí Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Gloria a Dios Gloria a Dios Hay que levantar ese aplauso de alabanza Dios es fiel Dios es fiel A su palabra Dios es fiel A su palabra Dios de pacto Todo lo que dijo Cumplirá Lo que dice la palabra de Dios Así es Yo lo creo Yo lo creo Amén Amén Siga un minuto en la presencia de Dios Desde esta casa Desde este altar Proclamamos al mundo entero Que todo aquel Que quiera permanecer En los días que siguen En este tiempo que se avecina Tiene que correr a Jesucristo Porque Lo único que iluminará tu camino Dice la Biblia Es la palabra de Dios La cual es lámpara a nuestros pies Pero San Juan Comienza diciendo Que esa palabra El verbo Un día se hizo carne Ese es Jesucristo Nuestro Salvador Cristo es la palabra Cristo es la palabra Hecha carne Si quieres saber De que se trata Cuando hablamos de la palabra Mira a Cristo Él es la palabra Él es la palabra en ti Y este mundo No tendrá salvación No hay manera De salir adelante No hay Ningún genio No hay ningún rico O multimillonario No hay ningún político Por más extraordinario Que sea No hay ningún religioso Ni ninguna religión No hay respuesta Ni solución No hay fuente No hay ni organización Ni persona alguna De la cual viniera La salvación Solamente Solamente Jesucristo Es el salvador Del mundo Y únicamente Aferrándote A su palabra Podrás permanecer El cielo Y la tierra Serán conmovidos Pasarán Mas su palabra No pasará Su palabra Eterna Es aquello A lo que hoy Debemos correr Hoy tienes Que aferrarte Y no importa Lo que digan Los demás Ya no es tiempo De estar escuchando A los hombres Pues el hombre No tiene la respuesta Para el hombre No importa Quien sea Aún si se considerara La persona Más importante En el mundo O en su región O en su país No importa Si lleva una sotana O una corbata No importa Cuantas condecoraciones Tenga O de cuánto Se pueda ufanar No importa Quien hable Hoy Nadie tiene La autoridad Que tiene La palabra De Dios Cuando Jesús Entró al monte De la transfiguración Y la gloria De Dios Se manifestó Se oyó Una voz Del cielo Dios mismo Dijo Este Es mi hijo Amado A él Oíd A él Oíd Perdónenme Los líderes Religiosos Del mundo Disculpenme Los políticos De esta tierra Pero yo voy a escuchar Al hijo de Dios Al cordero inmolado A la palabra Bendita de Dios Lo que la palabra De Dios Diga Eso haré Lo que la palabra De Dios Enseña Eso viviré Y no importa Venga Lo que venga Pase Lo que pase Permaneceremos En la palabra Eterna Poderosa Bendita De Dios Amén Amén Y Amén Alaba al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aplauderse No moriré Aplauderse 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 Aplauderse